Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Por aquí está el vencedor, posando con el número uno y haciendo el número uno. Aquí está el vencedor, al lado de su dos negra. Felicitaciones Alejandro por la victoria. Gracias, dejame agradecer a todos. Contento porque pudimos ganar esta carrera que tanto buscábamos hace tiempo que no pudimos ganar y hoy ganamos en el 4.000 argentino. Bueno, comentame, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la prueba para llegar a la victoria? Nada, buen auto, una buena puesta a punto del fin de semana de los chicos. Teníamos un auto para ganar ayer y no lo pudimos ganar en la serie. Se nos capó el distribuidor y hoy, largando décimo, pudimos ver la bandera cuadro y ya ganó el triunfo, es fundamental para nosotros. Disfrutar las felicitaciones. Gracias, gracias. Ahí está el testimonio.